Hace poco me mudé con una roommate y fue todo un tema para mí porque tenemos distintas costumbres. Cuando llego a casa me encanta que todo esté ordenado, pero sobre todo amo que mi cama esté limpia y huela bien. Por eso elegí un colchón que haga match con mis gustos. Y lo mejor es que me protege de todo a la hora de dormir. Ah, y otra cosa, no absorbe mal los olores. Creo que soy un poco maniática con este tema. Y este es uno de mis secretos, pero no se le odian a Valeria. Así, a pesar de ser diferentes, Valeria y yo somos súper amigas.